Hola mis amigos, amiguitos, buenas, buenas, buenas tardes. Hoy me encuentro acompañado por mi hijo. Hola hijo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan Esteban Taborda. Juan Esteban Taborda. Le hemos puesto a este bello feto. Hermano, suerte mi hermano. A este bello feto por nombre Juan Esteban. ¿Él tiene algo en la mano? Papi, ¿qué tiene en la mano? Me atractó mula. ¡Wow! ¿Y desde hace mucho tiempo quería la mula o qué te pasó? Porque me dijiste que papi, quiero un juguete. Me va diciendo como con esa malicía. Papi, quiero un juguete. ¿Cómo así mi hijo? Sí. Fui y le compré unas pistolitas de esas que tiran dardos y se dañó como a los 10 minutos. Sí, ok. Garantía. No, fuimos a pedir la garantía. No, no la han dado. Ahí tocó dejarla, dice que la pistola de 4 mil pesos en que iban a hacer el estudio de que por qué fue que se dañó. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, mientras nos solucionan ese chicharrón, pues me vine por aquí a hacer unas vuelticas, bien acompañado con mi baby. ¿Cómo le ha pasado este día con el papá? Muy bien. Bueno, por allá también está la ñiña. ¡Niña! ¡Mami! ¡Está dormido! Ahí está, pues. Hemos llevado los papeles a suya para que nos paguen los viajecitos. Y hemos hecho de esas cositas necesarias, amigos. En este caso, estoy ya por aquí por la autopista. Se está haciendo muy ya de noche, miren. La puesta del sol. Ya tenemos viaje para cargar mañana, si Dios quiere, papi. Me toca madrugar. ¿Va a madrugar conmigo a viajar? Vamos a cargar. Ojalá. ¿A dónde? Vamos para Guarne. Allá hace frío. Pero lo tengo que dejar por fuera, no lo puede entrar. ¿Qué? Lo dejo por fuera chupando frío. Está muy loco. Cuando iba a teconda había un loco. ¿Qué? Había un loco cuando se iba a teconda. ¿Y por qué? ¿Por qué le pasaba al loco? ¿Y qué decía el loco? No, nada. ¿Y ya? Bueno, pues, pueden ver las explicaciones de Baby Baby. Le vamos a mostrar cómo destapamos esto. Esto es una W900. ¿Qué tal está? ¿De qué color es, hijo? Roja. Eso. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Muy bien, muy bien, muy bien. Yellow, yellow, excelente. Yellow no es el azul. Este es más inteligente que yo. Déjame, madre. Este es yellow. Vamos, vean, llegando aquí al apartacho, mijo. Venimos, vean, enredados con champú, maleta. Traemos la mula, traemos los accesorios, traemos la perrita. Hombre, por Dios, hombre, mira, mira, está el tigre. Está montado en el asesor. Al del tigre. Entonces, ya vamos llegando por aquí a la casita. Relajaditos. Relajaditos. Llegamos a la casa. Así lo reciben a uno por aquí, vean. A la casita, vean. Aquí. Aquí a la casita. Bueno, mis amigos, ahora vamos a destapar esta tractomula, vean. Este es un producto que viene de Estados Unidos. Dice por aquí que... Vamos a ver qué dice por aquí. En las instrucciones, es un camión de mucho cuidado. Esto es fabricado. Vamos a ver dónde fabrican esto. La marca que lo patenta es Freeliner. Freeliner, miren, es increíble que Freeliner también hace tractomulas a escala. Vean, hecho en China. Hecho en China, miren. Pero la marca la tiene consolidada Freeliner. Como podemos ver, es una cajita como de 60 centímetros, 70 centímetros. No es muy grande. Keyword W900. Para mayor de 14 años, es un objeto que hay que cuidarlo mucho. Vamos aquí, ya a soltar aquí. Aparte de la bella tractomula, quiero mostrar estas lindas y hermosas uñas, vean. Una mariposita, miren, qué ternura. Qué belleza, mi esposita. Organizándose los uñitos. Varo mío, manden para las uñas. El otro que mande para la mula, pues tome su mula, mijo. A continuación, vamos a destapar la tractomula. Ya estamos aquí en la casita. Estoy muy ansioso. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Así que vámonos a destapar esta hermosa W900 Keyword. Bueno, acá vamos a destapar, ir destapando la tractomula. Mire, viene en una caja de cartón. Son cositas delicadas. Vamos a ver. Mírenla. ¡Wow! Excelente, excelente. Vamos a sacarla despacito. ¡Oh! 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 Ahí viene la tractomula, miren. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, es la verdad un juguete de colección. ¿Cómo la ve? En este caso es una, un volco, un volco, un domper. Un domper. Saludamos a todos nuestros seguidores en Estados Unidos. Miren. Directamente una tractomula americana, vea. Como la pueden ver, vamos a ver. Si la sacamos, ¿cómo la sacamos de aquí? ¡Oh! Excelente. ¡Wow! Amigos, miren sus detalles. Miren la rueda de adelante. Miren el mofle. El camarote es un camarote tipo iglesia. Tanque de 160 galones. Mofles. Tractomula tráiler de dos ejes. Vamos a sacarla despacito. Primero vamos a sacar aquí el tráiler. Muy bien, miren. El tráiler viene desenganchada. Yo pensé que venía enganchada de una vez, pero no, vea. ¿Cómo, cómo va esa grabada, mijo? Bueno, mi hijo me está grabando allá. Yo le estoy haciendo el favorcito de aquí, de chicanear con esta belleza. Vea. Increíble. Una tractomula escala. Tener tanto parecido a una de verdad. Nuestro trabajo no es un juego. Nuestro trabajo es un trabajo que hay que hacerlo de verdad, de corazón. Por eso estamos acá. Mostrándoles esta KW900. Qué belleza. Vea el camarote. Este camarote se le dice camarote estilo iglesia. Esta es viejita, por ahí del 80. Miren la parte delantera. Es ochentera. Filtros por fuera. ¿Qué tal el tráiler? Uf, uf. Para echarle un viajecito de maíz. Vea qué belleza. A ver, vamos a verla por acá, por debajo. Miren. Para echarle un viajecito de maíz. Doble, doble troque. A eso le decimos que tiene cinco ejes. Vamos a engancharla. A ver, papi, enganchala. Muy fácil. A ver, por aquí que tiene un pincito. Vea, un pin. Que lo enganchamos. En la quinta rueda. A ver, la quinta rueda, ¿cómo quedó? No quedó enganchada. No quedó enganchada. A ver. Dele, 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 dele. Dele, 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 amigo. A ver. A ver, vamos a ver. Producción. ¿Qué está pasando? Producción. Ok, ok. Empújela. Eso. ¿Listo, mijo? Y hágale por el otro. Y hágale por el otro. Bueno, amigos. Hemos destapado el dumper. Miren. La tapa de arriba se le quita. Podemos jugar echándole arena. Y el descargue, miren, que acá abajo tiene como unas ratoneras. A ver, abra la ratonera. Miren. Para descargar. Wow. Para descargar arena. Increíble. Me encantó esta tractomula. Me encantó. Sus detalles. Tiene unos detalles excelentes que hacen atractivo a estos juguetes. Mírenla por debajo. Acá se le ve lo que es parte del motor. El cardán. Los tanques por debajo. Las puertas se le abren. El capó no. Hay unas que se les abre el capó. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, amigos? A ver, ¿qué le va a echar? Ya va este muchacho a sacar los juguetes. Para eso fue que la compramos, mis amigos. Para ver a mi hijo contento. Miren, tiene bastantes jugueticos. ¡Eh! ¡Oba! ¡Ay! ¡Qué pico tan rico! Mijo, ¿dónde se la parqueo, mijo? ¿Se la pego ahí al muro? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Enderezcala, enderezcala! ¡Ojo, le pegó! ¡Ojo! ¡Dale, dale! ¡Dóngalo ahí! ¿Para dónde, mijo? Ahí le cocine anticipo. ¡Dale pa' acá, dale pa' acá! ¡Péguelo, péguelo, péguelo! ¡Dale, dele, 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 dele! ¡Enderezcala, enderezcala! ¡Eso, dele pa' delante, dele pa' delante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta esta tractomula! ¡Dale, amigo, dele pa' atrás, dele! ¡Dale más, dele más! ¡Y se fue! ¡Se fue! ¡Mire qué linda! ¡Hermosa! ¡Divina, divina! Aquí jugando un rato con mi bebé. ¡Wow! El color es un color rojo, pasión. ¿Te gustan los carros rojos? Sí. Digo, no, sí, 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 mucho. ¿Sí o no, hermano? A mí me gusta una blanca. Me encantaría mostrar acá en el canal una tractomula de estas blanca. En algún momento la compraremos. Estamos haciendo la colección. Vamos a ver con cuántas de estas mulitas nos vamos a hacer. Vamos a coleccionarlas. De aquí a diciembre yo anhelo tener unas 20 tractomulas. Con 20. Con 20 tractomulas que tengamos un parqueadero. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!